Pesos Premio mayor para el número 6, 7, 6, 9 de la serie 06 Premio mayor para el número 67, 69 de la serie 06 En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos Son correctos Felicitaciones a todos nuestros ganadores Recuerden que comprando y jugando la lotería del Quindío Aportan ustedes a la salud y al bienestar de todos los colombianos Feliz novedad